La Comisión Nacional de Salarios Mínimos La Comisión Nacional de Salarios Mínimos El alza fue aprobada por unanimidad de las bancadas, con lo cual intentan garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país. El aumento propuesta de 100% no tiene antecedente, y a favor de esto el PRD indicó que las alzas graduales en el salario mínimo contribuyen a reducir la desigualdad, no tienen efectos adversos significativos en el empleo agregado y fortalecen la demanda interna. El pasado 16 de agosto, El Universal publicó que la mitad de los trabajadores en México gana hasta dos salarios mínimos, es decir, que sus percepciones llegan a 5.301 pesos al mes en el mejor de los casos, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. Al segundo trimestre del año, 27.3 millones de personas perciben hasta dos salarios mínimos. Cifra 34.6% mayor a los 20.2 millones de empleados con este ingreso en el segundo trimestre de 2011. Guión Juan Arbizo y Alberto Morales